Bueno, vamos a ver si se nos escucha. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Estamos hoy aquí con don Alberto Royala Fernández, que hoy nos va a hablar de la querella que fue puesta en el año 2006 en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y hoy vamos a hablar sobre todo de novedades, sobre temas que han ido llegando durante estos días. Muchos me han preguntado sobre el programa de Antonio Herrero, que fue un éxito. Y quiero dar un saludo a los oyentes desde aquí, a los que nos oyen de Hispanoamérica y de otros continentes. Para ello tenemos don Alberto Royala, denunciante de las prácticas de MENA y sus secuaces policiales. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues bastante bien. Vamos a leer esto, a ver si podemos salir adelante de que algún juzgado, ya que en el juzgado 17 de Barcelona yo he aportado toda la documentación como asesinaron a mi hijo y está en el absoluto silencio. Quiero dejar claro que MENA no mandó a asesinarlo, pero sí que lo taparon MENA y Villarejo. Lo taparon, pero totalmente. De su equipo de policías que estaban a sus órdenes, que fueron los que cometieron el asesinato. Sí, hablamos de gente que está incluso denunciada en esa denuncia, que se nombrarán después, siempre que me digas, nómbralos y tal. Entonces, para entrar a fondo, ¿por qué le pusiste la querella a MENA y a sus secuaces policiales? Pues le puse la querella a MENA y a sus secuaces porque yo, después de estar haciendo una cantidad de investigaciones, ya que no veía claro el asesinato de mi hijo que ocurrió el 28 de mayo del 1993, al ver unas irregularidades que habían puesto varón sin identificar al parecer de raza árabe en los atestados tanto de la policía como del juzgado 17, cuando tenían el carnet y toda la documentación de mi hijo, ya que una policía municipal fue el que llamó a la policía que mi hijo estaba muerto delante del cuartel de la Guardia Civil de la calle San Pablo. Entonces, después de muchísimas indagaciones y averiguaciones que hice con miembros que habíamos estado en el servicio de información, pues pudimos hacernos con unas 36.000, ya lo he dicho varias veces, 36.000 notas que MENA intentaba destruirlas. Cuando fueron a hacer una denuncia a la clínica Morín, fue el juzgado, me parece, 33, para hacer un registro sobre unos abortos de una denuncia que habían puesto desde Holanda o Suiza. Y MENA hizo desaparecer el archivo secreto que tenía ahí en la clínica Morín. Al hacerlo desaparecer, intentaron destruirlo, y al final apareció toda esta documentación, esos 36.000 documentos, los tengo yo depositados fuera de España, porque han intentado, y esto es largo, varias veces, de hacerse con ellos. En fin, por eso, cuando supe verdaderamente cómo habían asesinado a mi hijo, que he hecho un libro así, con todas las conversaciones, en ese libro están todas las conversaciones, de toda la policía, y de MENA, cómo lo intentan tapar, tanto judicialmente, como a través de los forenses, del médico, del laboratorio, cómo lo intentaron tapar. Tengo toda la documentación esa, ¿eh? Bueno, entonces, con que MENA es una persona aforada, la tuve que poner una denuncia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al cabo de tres meses, al cabo de tres meses, pues, con de Pompidou, ¿cuánto es para todo? Sí, podemos pausar. A ver, voy a poner pausa el micrófono. Un momento, que está sonando el teléfono. Vale, cosas del directo. Continúe, por favor. Bueno, he tenido que parar porque me llamaban por teléfono. Entonces, cuando puse la denuncia en la Sala Segunda, al cabo de tres meses, pues, me he notificado unas personas dentro de la sala que querían verme. Los fui a ver y me dijeron, mira, con de Pompidou y MENA han intervenido, que han chantajeado a mi procurador para que me deje y digo, pero esto es un chantaje. Sí, pero así se paraliza y así ellos tendrán tiempo para ir pensando la defensa. Bueno, me fui a ver a mi procurador y me dijo, pero ¿por qué me haces eso? Y me dice, mira, yo tengo que trabajar aquí en Madrid y si no, si no, me retiro, me van a hacer la vida imposible. Bueno, ante tales hechos, gente de la misma sala me dijo, dice, vaya a ver a esta procuradora que aceptará el asunto. Y efectivamente, rápidamente, pues, esta procuradora la hice poderes y el día que iba mi procurador chantajeado a renunciar, ella presentaba la la discreción que me defendía. Sí, que dio el caso. El caso me defendía. Bueno, transcurrido un tiempo resulta que me encuentro que dentro de la sala la mayoría iban a favor mío, iban a favor mío, y a favor mío, pues, aquí te dejo la carta que la escribe, no hay un sitio para... la carta que la escribe, la carta que la escribe Mena a Conde Pompido y la escribe la siguiente carta. Bueno, no miento, un momento. Sí, sí, tómese su tiempo. Estamos buscando las cartas. Sí, vale. Va a proceder a leer esta. Habla con... Mena habla con Conde Pompido y Conde Pompido le manda esta carta que les he enseñado. A Mena... Si la pongo un poquito más arriba. Vale, perfecto. A ver. Haremos pública hoy. Estimado amigo, finalizada nuestra conversación telefónica el otro día en la que me exponías tus temores sobre la reacción de la Sala del Supremo ante la querella presentada contra ti y gente de tu círculo por Alberto Royuela Fernández me interesa, me interesaría a través, me interé a través de Martín Pallín de cómo estaban las cosas por allí respondiéndome que bastante mal para ti y tus intereses por cuánto había una clara diversión de opiniones y bien con una gran ligereza diferente a favor de los llamémoslos pro-royuelistas. Ellos suponen que hemos de intentar influir en los miembros de la Sala con algo que les impacte ajeno al texto de la querella que desvirtúe la imagen de Alberto Royuela. Tú que conoces más encárgate de sentar las bases para que la Guardia Civil y la que la Sala ha comenzado a diversas gestiones de investigación elaboren un informe sobre tu persona y que le descalifiquen totalmente tanto a niveles éticos morales de actuación personal yo tengo en Madrid personal acepto al cuerpo con autoridad suficiente para colar el informe en las investigaciones solicitadas por la Sala es la más según cómo está no llegarán a producirse al menos en su totalidad si la Sala recibe con rapidez el informe que redactes en cuanto lo tenga házmelo saber por escrito para fijarnos el día de entrevista tienes razón cuando dices que el teléfono es medio más adecuado en estos momentos mejor tratarnos el asunto personalmente espero noticias tuyas cuanto antes con afecto siempre a tu disposición cándido cándido con de pumpido esto se lo manda el 27 de mayo del 2000 del 2006 entonces Mena también le escribe a a a cándido que esto está también tanto esta carta como esta están presentadas en la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque yo la releo amigo cándido vuelvo a insistir en la necesidad de convencer a la Sala de la peligrosidad de Royuela solo cargando tinta sobre el poder lavar yo mi imagen cierto es que tuve conocimiento del fallecimiento de su hijo Javier en fatales circunstancias que propusión él también querellado canodidad que es el que asesinó al hijo y yo lo he denunciado a la también a la a la a la a la a la al al juzgado 17 que destruyó las y como si hablara con la portera de la esquina la sala 17 hay la sala el juzgado 17 callados además individuos como no merecen que nadie mueva un dedo a su favor o no estás de acuerdo hago más viajes a Madrid que un tonto pero temas personales que resolver a niveles que nada tienen que ver con este asunto convence al cabrón de Pallín que se mueva que no hace nada cojones interesante aquí está la carta para que la vean y aquí la nota manuscrita de Mena si subiendo un poco arriba aquí aquí la nota manuscrita de Mena bueno una vez a fin esto entonces con que Mena lo veía tan mal le dirige una carta a su hija y Mena intenta en el mes de octubre irse a Francia y llama a sus secuaces para que también se vayan a Francia con él y le escribe esta carta que ya la he nombrado ya la he denunciado a través de otros artículos que he hecho otros vídeos que ha hecho donde hablaba de esta carta tan importante borrador de la carta del fiscal Mena Álvarez dirigida a su hija María Mena Maíquez María me sabe muy mal escribir estas líneas pero peor me sabe creo que no podría decírtelo de viva voz frente a frente como sabrás en estos últimos años he sido blanco de los ataques de un matón de matón no tiene nada pero bueno yo sepa si voy por la calle con dos pistolas llamado Alberto Reyola fascinerosa e indeseable donde los haya verdadero excremento de nuestra sociedad el único excremento que hay que eres un asesino que ha asesinado a 1.136 personas que yo tengo todas las carpetitas que tú ibas haciendo de cada asesinato con tu puño y letra y las de tus compañeros de la policía que estaban en las órdenes secuaces policiales su última andada es una carilla ante el supremo en la que me acusa de diversos delitos entre ellos el de asesinato basando su acusación en las notas manuscritas que obran en su poder y que a buena parte son de mi puño y letra el mismo reconoce que son de su puño y letra como lo reconoció también la presidenta del tribunal superior de justicia de Cataluña la alegre la alegre cuando encontró exactamente unos 300 asesinatos los encontró e instruyó ciento y pico de diligencias que las paralizó en una reunión que tuvieron con la fiscal de Cataluña esto ya lo he hablado ya lo he dicho muchas veces pero es importante mencionar en dicha querella el matón sostiene que además de traficar con drogas tanto que traficabas con drogas tengo donde guardabas la droga en los almacenes con frigoríficos y todo lo tengo todo esto eh nena y te he escrito en la carta que te he escrito me parece que te lo he puesto hace un año mira ahora hace un año que te he escrito esa carta explicando todo esto porque te has callado porque no me has puesto una denuncia por denuncia falsa eh bueno continuamos traficar con drogas y dedicarme a la extorsión en función de mi cargo he consentido si no ordenado más de 30 asesinatos entre ellos y de su hijo de rollo era tú no asesinaste tú no mandaste asesinar a mi hijo lo he dicho mil veces lo encubriste una vez supiste que mi hijo lo habían asesinado gente de tu de tu calaña de policías de tu de tu cuerpo que estaban contigo eh lo quisiste tapar y tardaste tres meses falsificando todo eh da la casualidad que tengo toda la documentación porque la guardabas tú y al quererla destruir ha pasado a mí bueno el rollo era que falleció de muerte natural porque era un hirómano mi hijo no era ningún hirómano no te negaré y no lo sé que a lo mejor fumaba fumar algún porro porque hoy por desgracia la juventud pues me da por fumar porritos de eso que es vergonzoso pero tú bien te ganabas el dinero con ese vendiendo esos porritos eh a través de tu policía a través de cada policía como tenía diez o quince delincuentes que se dedicaban a la venta y todo el dinerín ese iba a parar aquí cientos de millones eh que tengo también las cuentas corrientes nena tengo las cuentas corrientes vamos vamos a continuar con la carta eh que falleció de muerte natural porque era un hirómano en fase ya irrecuperable sin que nadie le asesinara reconozco que hice mal en usar mi cargo para enriquecerme en varias causas que pasaron por mi despacho y me avergüenza tener que explicarlo pero no tengo otro remedio si quiero que me entienda todo lo que todo lo de la querida de Roduela los asesinatos y la muerte de su hijo el tráfico de drogas etcétera es totalmente falso han intentado a la perfección han inventado a la perfección perdón eh si no no te preocupes no te preocupes mientras sigues buscando papeles la caligrafía que han copiado consiguiendo de notas auténticas relacionadas con los procedimientos que me han enriquecido ilícitamente de la quería que no debo preocuparme ya que me han dicho que se archivará por su falsedad sin embargo tengo sobre el tapete cinco amenazas de gente muy poderosa a la que le saqué mucho dinero y que viendo como se me escapa el poder y mi nombre está en entredicho ante los tribunales han decidido plantarme cara y me exigen diez veces más de lo que pagaron para guardar silencio pretensión a la que no voy a acceder para no sentar el inicio de lo que podría convertirse en un chantaje continuado el día cuatro de diciembre saldré saldrá publicado en el boletín oficial mi jubilación sin embargo bastante antes justo el dieciocho de noviembre me iré a vivir con tu madre a una finca en las afueras de París que he comprado a través de terceros tengo todas las fincas que has comprado en Francia no hace falta que lo enseñe no hace falta tengo todas las fincas que has comprado en falla tú y tus secuaces ¿eh? y quien te las ha comprado bueno espero que comprenderás que no hay no haya tenido valor para contártelo todo esto personalmente dentro del sobre que te trae el mensajero que verás que además de la carta hay una llave el mensajero es Jorge Irigaray García de la Serrana que trabaja en la calle Aragón en un centro número 55 vaya y en una editorial muy importante que cada año hace da un premio al mejor libro que sale ¿eh? allí parece mentira que te tengan trabajando aquí tú que Irigaray y tu mujer que iba a buscar a los a las mujeres que abortaban fuera de España las iba a buscar al aeropuerto y las llevaba a la clínica Morín a otra clínica que teníais en Madrid porque tenía estas clínicas ya que tú sabes que era socio de de ¿cómo se llama este? del doctor Morín ¿eh? Morín Morín sí el doctor Morín es que tenga en cuenta que yo lo tengo todo mentalizado aquí ¿eh? Increíble en la caja de seguridad número dos veintiséis mil cero diez que he abierto a tu nombre en el Van Clijs del paseo de Gracia en su interior hay quinientos mil euros en el cánico espero que te dure como mínimo un par o tres de años no me llames espero que se me pase esta sensación de vergüenza ya que te llamaré yo antes de tu madre no sabe nada de todo esto cuídate una pregunta ¿Mena está fuera de España ahora mismo? ¿puede responder si le gusta? no está aquí tranquilamente o sea que además eso lo había sí porque después voy a explicar cómo chantajea a Conde Pumpido cómo lo chantajea ¿eh? y y después cómo se dirige a a tres logias masónicas y bueno después continuaré explicando bueno aquí está el manuscrito y aquí está la letra del señor Mena ¿eh? para que sí 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 continuo sí bueno la letra del señor Mena una vez le manda esta carta a su hija entonces intenta chantajear a a a Conde Pumpido y le manda una carta que Conde Pumpido se extraña ¿cómo es que tú tienes esta carta? ¿eh? ¿cómo es? ¿la quieres tú esta carta? y esta carta es la siguiente con letra de Mena arriba sí, sí la vean con letra de Mena arriba octubre 96 es que es un poco difícil la letra de Mena hay que ser catedrático bueno esta es la carta que te halle y que como a la perfección no me obligues a utilizarla ayúdame o tendrás consecuencias esta carta le dirigió cándido Conde Pumpido y Taurón el 28 de octubre de 1996 se la dirigió a Felipe González ilustrísimo señor lee tú un poco léela más vacío pero léela vale sirvan estas líneas para mostrarle por un lado mi sí 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 llevo pero bueno bueno a ver mi incuestionable amistad hacia su persona y prolífica labor que ha realizado en beneficio de nuestro país y el segundo para avanzarle que no debería que no deberá usted comparecer en calidad de imputado en el juicio que se celebrará en la sala segunda del tribunal supremo a la que pertenezco desde el 8 de febrero de 1995 vale punto y aparte estoy de acuerdo con la oferta que me pasó su contacto pero tendrá que hacerla extensiva a otros dos miembros de los 10 que acordarán el próximo día 4 de noviembre que no se le citen calidad de testigo en el juicio celebrar contra su ex ministro y su ex jefe de los servicios de seguridad del estado José Barrio Nuevo Peña y Rafael Vera Hernández no correrán la misma suerte los mencionados Barrio Nuevo Vera y demás encausados quienes para que usted pueda eludir su comparecencia como imputado deberán de acuerdo con pactados ser condenados apenas en plan si puedes mencionarme lo último que no lo veo bien aquí apenas ejemplar no correrá la misma suerte los mencionados Barrio Nuevo y Vera y demás acusados quienes para usted puede aludir su comparecencia como imputado deberán de acuerdo con lo pactado ser acuerdo con pacto ser condenados apenas ejemplarizados o sea que habrá de multiplicar por tres la cantidad acordada para mi persona pues seremos tres y no un y no un uno los magistrados que con nuestro voto inclinaremos definitivamente la balanza a su favor sabe donde tiene que depositar la cantidad acordada y recuerde que ha de multiplicarla por tres yo personalmente no me yo me encargaré de hacerse la dignidad a los otros dos magistrados firmado con detentidos increíble la carta hoy la publicaremos en unas horas la carta la puedan ver en twitter si y bueno y además don alberto estamos hablando de personajes relevantes siempre relacionados con el partido socialista un español esto que estoy hablando no es fruto de mi imaginación es fruto de las letras de Eric yo tengo los originales esto no duden ustedes pero esto es una realidad como lo que estáis viendo ahora mismo estas son las copias pero don alberto tiene las originales y lo que están viendo ustedes es lo que hay por eso si adelante entonces cádido puntido si por favor entonces cádido puntido le contesta además esta carta esto que estoy leyendo está en el sumario de la sala segunda del tribunal supremo con que estoy leyendo una cosa que ya la presentamos nosotros en la sala segunda del tribunal supremo con que no es invención de ahora mía ya la presentamos con más de dos mil documentos a la sala segunda bueno cádido con de puntido carta dirigida a don josé maría mena álvarez apreciado compañero no sé de dónde no sé dónde ni cómo has podido llegar a tu poder fotocopia de la carta que dirigía al expresidente felipe gonzález leída tu carta manuscrita sin embargo me anima a ver que no sólo sólo yo puedo tener cargos de conciencia tantos cargos de conciencia si quieres ya te los diré los cargos de conciencia sí sí ahí lo que es interesante no pero ahora no los puedo decir no no después y que son varios los compañeros que se hallan en circunstancias similares si bien por lo que me explicas tu situación puede ser más crítica que la mía no es nada habitual que a un fiscal se le acuse de asesinato tráfico de drogas tráfico de influencias o acciones no obstante tuve la amenaza quiero que sepas que no hacía falta que me coaccionaras con esta carta mi pasado hubiera contado con mis colaboradores de igual perdón que no habría falta que me coccionaras con mi pasado hubieras contado con mi colaboración de igual modo quedo al dictado de sus instrucciones al respecto que no te preocupes de lo que me conciente Alberto no conseguirá su objetivo bueno entonces Mena ante la próxima salida que se iba a ir de España porque lo veía lo veía un poco negro dirige una carta aquí viene el bombazo señores ¿dónde está un momento la carta? aquí está aquí está aquí está los papeles nunca hay tantos papeles papeles dirige una carta a José Carretero gran maestro de analogia de España y ahora envía XX le dirige esa carta porque Mena durante los 25 años que él estuvo al frente de la fiscalía hizo ingresó al 99% de magistrados y fiscales a la logia masónica a la logia masónica de España y lo que hay una cosa que me extraña que he pedido el papelito es aquí hay lo de los grupos si voy a proceder a buscar los grupos si 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 vamos a ver bueno es si en en España los fiscales y los magistrados pues están en varias asociaciones fiscales para la democracia están en 5 o 6 asociaciones y que casualidad que todos los hace ingresar en la logia masónica de España de España en Cataluña los hace ingresar tengo toda la documentación como chantajea a los magistrados a los fiscales y el que no esto lo estoy diciendo de memoria pero puedo traer los papeles y el que no ingrese a la logia masónica aparte de no ganar dinero sobre todo ganar dinero aparte de no ganar dinero sabrán quien soy yo mientras van de aquí en Cataluña entonces le escribe esta carta el 20 de octubre del 2006 porque Mena ya se veía que la sala segunda iba a fallar a favor mía porque yo tuve varias reuniones con alguien de la sala segunda y con algún fiscal y no puedo decir nombres porque me hablaron claramente y sabían que tenía yo toda la razón del mundo bueno querido gran maestro y hermano además de la amistad que nos une desde hace años hoy me dirijo a ti y yo no ya solo como amigo sino para que en hadas del proyecto humano y social al que participamos juntos desde hace años cada uno en su sitio y tú desde luego en mayor grado que yo intercedas por mí ante la persona del presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero un problema personal que me está causando fuertes quebraderos de cabeza sé perfectamente que Rodríguez Zapatero pertenece a la logia la de humanidades pero dada su categoría y su posición revelante sé que podrás contactar de logia a logia y llegar aunque no sea personalmente mis temores y mi petición voy a ser totalmente sincero contigo un personaje barcelonés vinculado a la ultraderecha española yo jamás he pertenecido a la ultraderecha ¿sabes por qué no he pertenecido a la ultraderecha? porque no sé lo que es la ultraderecha esto es un invento y un día hablaremos se inventaron un año o año y medio toda una serie de periodistas progresistas en decir la ultraderecha en el año 73 74 hasta el año 73 74 miren a ver si encontraban en algún sitio de ultraderecha esto se lo empezaron a inventar ni existe la ultraderecha si ser español si creer en Dios y si creer en la familia y si creer en la unidad de España es ser ultra pues soy ultra pero ¿qué voy a hacer? bueno escribí un libro que ya lo comentaremos yo escribí un libro está aquí sí voy a buscarlo un momento escribí un libro donde pero lo escribí ya en el año en el año 2000 no 1970 1977 377 libros mosquitos sí aquí aquí pongo quien solo a ultraderecha aquí lo pongo el que lo quiera leer nada más me tiene que escribir y le mandaremos un libro de este porque da la casualidad que el periódico que los editó que editó diccionario de la ultraderecha diccionario de la izquierda diccionario del partido comunista diccionario entre ellos me dijeron para hacer el diccionario este y aquí explico exactamente quien son la ultraderecha y sobre todo al separatismo catalán que aquí lo pongo un poco un poco fino bueno pero continuamos voy a ser totalmente sincero contigo un personaje barcelonismo incursado a la ultraderecha española ha interpuesto una creía contra mi persona y algunos más ante la sala penal del tribunal supremo acusándome de un sinfín de delitos entre ellos el de asesinato es evidente que todo ello es una total falsidad fundamentada en unos supuestos documentos manuscritos por mí como tú comprenderás Bena yo puedo falsificar una nota una hoja pero lo que no puedo falsificar son 36.000 notas que tienen lo que no puedo falsificar son las notas que tiene la presidenta del tribunal superior de justicia de Cataluña que las encontró cerca de unas 10.000 notas y entre ellas unos 300 asesinatos ¿me entiendes? y la esperitó ella junto con la fiscal que después más adelante ya contaré porque retiraron la denuncia después de estar cuatro meses subiendo diligencias a todos los juzgados ya lo explicaré ya ya lo explicaré ¿eh? habéis intentado asesinarme cinco veces cinco intentos de asesinatos cinco veces vamos a continuar leyendo la carta que diriges al gran maestre de la masonería española es evidente que todo ello es un total facilidad fundamentada en unos supuestos documentos manuscritos por mí sin embargo he de admitir que estoy preocupado por cuanto todo aquello que se refiere a la persecución sistematizada sistematizada desde la fiscalía hacia Alberto de Lleva es completamente cierto yo he estado exactamente cerca de quince años me has puesto unas cincuenta denuncias ¿eh? a mí y por dos delitos de falta has hecho cumplir a mi hijo diez años de cárcel que te tendría que caer la cara de la renza tapar el primero el asesinato de mi hijo y después diez años que ha tenido que cumplir mi hijo un chico que es físico que jamás había tenido una denuncia por nada ¿me entiendes? y para tenerme a mí atado porque sabías que tenía yo toda esta documentación cogiste y lo metiste a mi hijo diez años en la cárcel y yo no he podido hacer nada hasta que mi hijo ha salido de la cárcel me oyes sin vergüenza me oyes sin vergüenza es completamente cierto ya que tanto Carlos Jiménez Villarejo como yo pensamos que un fascista como él no merecía la misma consideración de la justicia por lo que procedimos Jiménez Villarejo en su época y yo la mía hasta la fecha en intervenir en todos aquellos procedimientos en que figuraba Alberto Rayuela yo tenía que llevar muchos procedimientos yo he llevado todos los servicios eléctricos de Cataluña pueden preguntarse en la fecha he estado trabajando para la fecha mi empresa mi empresa tenía 180 personas he estado llevando todos los cambios de tensión de toda Cataluña y un día por culpa tuya tuve que dejar eso y me dediqué al mundo de la subasta porque con que había hecho yo alguna subasta para comprar material eléctrico y todo eso pues para trabajar porque a mí he trabajado toda mi vida lo único que he hecho y me has metido y he tenido más de 35 denuncias todas por penal ¿no? sí me ponía maquinación para alterar el precio de las cosas cuando esa subasta me la había dado un magistrado un magistrado entonces ¿por qué no le metías una denuncia también al magistrado? pero convencías a los abogados laboralistas para que me pusieran la denuncia y así bueno pero te las iba ganando gracias a Dios te las iba ganando ¿eh? y si quieres un día pues te daré clases de de la ley hipotecaria porque te metías por ahí con la ley hipotecaria y se ve que no la conoces la ley hipotecaria será cuestión de que te dé clases de la ley hipotecaria y yo soy un simple hipotecista ¿me comprendes? por ahí es donde me atacabas pero por eso te ganaba pero vamos a lo último pero muy bueno eso del tema de la ley hipotecaria y todo eso hombre fíjate si si era si era retrasado mental pero retrasado mental y peor también el juez que lo admitía o sea que el juez también le hacía de la calle tú fíjate te voy a poner un ejemplo un buen día sale en hospitalet un una fábrica en el centro de hospitalet que todo el terreno ese pues valía mucho dinero voy a la subasta y en la subasta ofrezco 25 millones de pesos y me lo aceptan ten en cuenta mena para que lo sepas en la subasta va también el procurador del banco el que ha instado la la dijésemos la subasta porque se ve que no pagaban y ahí está bueno y el procurador puede subir la subasta el juez lo único que hace es de árbitro y el que ofrece más aquel senador y cuando yo ofrecí 25 millones pues me la dieron pero mena encima de esta de 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 los 25 millones había otra hipoteca de 175 millones tú sabes que en la ley hipotecaria si te quedas una subasta en segundo la segunda tienes que hacerte cargo de la de arriba y en todos los periódicos me pusiste no se ha quedado una subasta que vale millones por 25 millones desprestigio totalmente en todo Barcelona como si yo fuera alcapone de la subasta si le apodan el alcapone en algún lugar de Barcelona por lo que he leído le llamaban el alcapone si por Mena también tenía sus ecuaces para desinformar yo tengo yo tengo la relación por tu puñoleta por tu puñoleta a los que mandabas información clandestinamente y como mandabas información al periódico por ejemplo al Franco bueno te podría decir todos los todos los periodistas que les mandabas información todos estos periodistas daban clases hemos descubierto esto habían descubierto que Rollona se había quedado una hipoteca una finca que valía millones por 25 millones y sin embargo encima tenía una por 175 millones que la tenía que pagar a ver si lo aprendes y te voy a decir más supongamos que no hubiera una hipoteca encima que nada más esta fuera la primera si yo ofrecía una peseta y el fiscal se callaba hay el fiscal el procurador se callaba y el juez no decía nada y me la adjudicaba pues que rindan culpa al procurador o o al juez no porque el juez lo único que hace en una subas es de ámbito eh mena si quieres y si quieres te diré cómo funciona la ley hipotecaria y y lo que habéis hecho para fastidiar la ley hipotecaria porque antes los bancos se llevaban millones y millones y millones de gente que no pagaba las hipotecas eh y las compraban por dos mil pesetas y sin embargo a lo mejor debían nada más que veinte millones y ese pienso valía ochenta millones eh y se las quedaban por dos mil pesetas y gracias a los subasteros mena nosotros las subíamos y la diferencia entre los veinte millones y lo que subíamos nosotros a sesenta millones porque ese piso valía ochenta se lo daban al que lo habían eh embalado eh por lo tanto nos tenían que poner sí 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 pero una cosa pregunta por echar cuando hablamos de los masones de los masones y el mena y la masonería si no acabo con esto ah vale 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 después hablaré de los masones y de los sillones vale 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 ahí bueno eh esto por una parte por la otra eh ah bueno perdón y que me le brindan su época y yo la mía hasta la fecha a intervenir en todos aquellos procedimientos en que figuraba Alberto Rayuela y afuera como parte acusadora o como acusado con el fin de siempre saliera perjudicado en los procedimientos campaña que en los últimos años extendí a su familia en especial a su hijo Santiago tan fascista como él y relacionado con grupos terroristas de la otra se ve que mi hijo ha asesinado a tanta gente ¿eh? ¿eh? ¿a quién ha perjudicado mi hijo? ¿eh? ¿a quién ha perjudicado mi hijo? bueno esto por una parte y por otra que constituye el centro de la querella presentada en Madrid por Royola está la muerte de su hijo Javier quien como irómano murió de una sobredosis el problema el problema está en quien le suministraba la heroína era un guardia civil que tenía relaciones de amistad con el que era mi jefe de policía judicial también guardia civil este último por amistad hizo una serie de gestiones para ocultar pruebas que incriminaran a su amigo y extensión Alberto Royola me acusa a mí de idear la muerte de su hijo yo nunca te he acusado a ti de idear la muerte del rumbo porque tú no la ideaste tú la encubriste tú y Villarejo sois tan responsables como el asesino que se fue a trabajar de guardia civil en Canarias y si yo hubiese sido de tu Calaña te garantizo que ese guardia civil que se fue a Canarias y todos vosotros yo hubiese si hubiese empleado los métodos que tú empleabas pues quizá en estos momentos no estarías viendo me oyes pero con que soy católico me tengo que fastidiar este último por amistad hizo que una serie de gestiones para ocultar pruebas que incriminaran a su amigo por extensión Alberto Rubio Arané acusa a mí de idear la muerte de su hijo como te digo falseando toda una serie de documentos para ello personalmente puedo decir que puedes tenerla consciente y atravescida para interceder por mí el hijo de Alberto Rubio era un drogadicto irrecuperable aunque su padre sostiene lo contrario y yo tengo informes que aseguran que dos veces ingresó en el clínico una de ellas con calada respiratoria cardíaca de que salió por milagro por sobredosis de heroína tú fíjate que estoy leyendo cosas que van contra mi hijo el fallecido y yo demostraré como por qué ingresó en por qué ingresó en en el clínico y por qué fue al Ibor ese al Otec Ibor para su tratamiento sin resultados positivos como indicar su muerte o sobrevujos el favor que te pido y por eso te lo he explicado con tanto detalle para demostrar que el fallecimiento no era un angelito como su padre intenta hacer creer a la sala del supremo que sea el propio presidente Rodríguez que se interese por el asunto a impedir que un individuo de la peor cada año como Alberto Lleola se salga con la suya bueno aquí bueno continúa aquí está mira cuando escribiste todo esto porque te lo pasaba en la máquina rompiste la la nota mira mira rompiste las cuatro páginas que lo escribiste la ves pues un poquito más arriba de la mente que lo vea la gente que es la letra la ves la ves y como la pegué yo con celo la ves hay que se vea que lo vea la gente estos son documentos esto tú sabes que yo te metí dos topos dentro de tu organización pero por desgracia también los asesinos mató a los topos que metiste dentro dos íntimos amigos míos uno era Juan Avellán Hernández que había sido concejal del Distrito Vinto el otro no quiero decir el nombre porque vive la mujer y también fuisteis a casa de la mujer para encontrar la cinta que grabó y la tengo yo nena bueno entonces cuando dirigiste a la logia de España también te dirigiste a la logia de Libertadores de Montevideo gracias por todos los desvelos ante el problema que te planteé aunque no espero a menos de ti la verdad me ha suspendido con confundencia con que has conseguido la respuesta solucionando mi problema y mis angustias a la vez con esta fecha le he escrito unas líneas de agradecimiento al gran maestro de Uruguay y presidente de la internacional masónica poniéndole de manifiesto su alta categoría y recalcándole la demostrada personalidad criminal de mi creía Alberto Reñola sabes que me tienes a tu disposición para cuando el 24 de octubre 24 de octubre para que vean cómo está el asunto entre la masonería y el fiscal Mena y aquí está la cartita entonces primero tenía que haber leído esta carta no, no, es igual la segunda no pasa nada con enorme satisfacción dirigido al gran maestro de la logia de Uruguay con enorme satisfacción recibo la noticia que gracias a tu intervención mediadora ante el presidente José Luis Zapatero que se ha consensuado una solución positiva a mis intereses en el conflicto que sostengo en el Tribunal Supremo de mi país a causa de la querida interpuesta por un individuo indeseable criminal allá donde se haya Alberto Rebella Fernández de cuya sandal ya le puse al corriente a nuestro amigo común Emilio Bazaco le agradezco dime Emilio Bazaco le agradezco muy sinceramente su mediación en el asunto acción que conviene a partir de este momento de mi punto universal de apoyo gracias aquí está el espíritu y hay que decir que esto llega a países hispanos esto va más allá de un tema nacional esto es increíble entonces ante las noticias que tenía Mena de que la sala segunda iba a cerrar el asunto pues se pone contentísimo Mena y le escribe otra carta al gran maestro de laología española hola presidente te comunico que justo el día después de que me dirigía a tu persona para que intercedieras ante el presidente José Luis Rodríguez Amatero por el tema que te expuse sobre Alberto Ruyuela recibí una comunicación a la que se me daba por hecho que el presidente de muy respetable logia de Uruguay y a la vez presidente de la confederación masónica interamericana Carlos Alberto Bolaña ya había hablado con el presidente del gobierno garantizándole este que haría cuanto estuviera en sus manos para resolver el problema a mi favor hace algunas semanas contacté con un amigo común el gran maestro de Uruguay y mío y se ofreció para mediar ante Bolaña diciéndome que entre Carlos Alberto Bolaña y José Luis Rodríguez Amatero existía una relación muy fluida tanto a niveles de hermanas como de lazos personales que daba a la incorporación de la logia española de la confederación interamericana y que la consideraba la persona ironía para establecer contacto con el presidente Zapatero Zapatero aquí está también rompiste tu letra de esto que estoy leyendo bueno entonces al saber tú que la sala segunda iba a dar por zanjado la 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 querella que yo te puse porque te puse querella no denuncia te puse querella carta carta dirigida el 24 del 10 del 2006 José Luis Rodríguez Zapatero barra estas lillas para mostrarle mi más sincero agradecimiento por el interés que ha demostrado hacia mi persona en el asunto que obra en el Tribunal Supremo a causa de una querida presentada por Alberto le agradezco su intervención y celebro la solución encontrada que previa declaración de incompetencia del Tribunal supondrá el archivo delictivo de las actuaciones finalizando la pesadilla que abasto desde hace meses sé que lo y sé lo agradezco doblemente porque el archivo no solo se pone fin a mi sufrimiento sino también a la maldad sin límites de Alberto Reyola liberándome de la oportunidad de ridiculizarme ante mis compañeros de profesión en particular ante la opinión pública en general en el extremo de que la querella hubiera prosperado se me hubiera obligado a realizar pruebas caligráficas que en ella interesaba Reyola y su y su y su representación además dada la falsedad del contenido de aquella que individuos tan inefastos para la historia de nuestro país como Alberto Reyuela puedan obtener la más mínima concesión de la justicia en un grave insulto al espíritu y funcionamiento de las mismas la sabiduría de la que ha hecho usted Gala adoptar adoptando tal decisión y medidas le situó en un lugar de honor en un buen en el buen hacer universal de nuestra gran hermandad que es el más alto de los grados considerados a nivel personal que pueda profesar quería mencionar una cosa sí 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 es que esto se está a raíz de esto puede ponerlo más arriba a raíz de esto pues la sala segunda que me parece mi hijo los alcalá esto es la sala segunda me comunica que como se ha jubilado Mena ya no es aforado y no lo puede llevar a la sala segunda señores estamos hablando de 1136 asesinatos ¿por qué no lo pasaron a otro juzgado? ordinario yo no soy jurista soy electricista bueno soy electricista yo no soy jurista la obligación de la sala segunda de haberlo pasado a otro a un juzgado o si creían que yo era falsa esa denuncia que me hubiesen puesto una querella por denuncia falsa porque no lo hicieron y entonces me dejan a mí a la calle y digo bueno ¿y ahora qué hago yo? pues lo único que hice irme a la plaza España y aporté todos los asesinatos estuvieron tres días sellándome carpeta por carpeta carpeta por carpeta y al cabo de tres días esto pasó al juzgado veintisiete o veintinueve veintisiete veintinueve de instrucción de Barcelona porque el juzgado de instrucción de Barcelona no me puso una denuncia por denuncia falsa silencio ante tal silencio me dirigí a la fiscalía y volví a presentar como el tonto del pueblo volví a presentar eso sí escribiéndole a su majestad el rey ¿a cuál rey de ellos? al rey actual ah vale vale sí al hijo sí el hijo bueno el hijo de Juan Carlos y en la en la fiscalía me sellaron el más extrebuto de silencio entonces al ver que nadie me decía nada ¿qué hice? me fui a la sala segunda a la presidenta del tribunal superior de justicia de Cataluña año 2009 para que la gente entienda pasamos del 2006 al 2009 ahora mismo vamos a pero yo lo llevé en el 2009 porque mi hijo aún estaba en la cárcel y lo que no quería yo es que porque le daban le daban tortazos dentro de 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 las cárceles cada dos porteros estaban puteando hablando mal por orden de mena cuando mi hijo salió de la cárcel entonces me fui a la sala segunda del tribunal supremo y en la sala segunda del tribunal supremo le dije a la presidenta mire como han asesinado a su padre no me diga como han asesinado a sus tres socios de su padre no me diga como han asesinado al abogado de su padre no me diga la mujer al ver aquello y como intentaban tratar a su hijo y como no solamente trataban a su hijo que intentaban hacerle un sabotaje en su casa ahí Ruiz que el sargento Ruiz le dijo que tengo la nota también ojo le dice mena si hay señor fiscal por ahí señor fiscal no podemos nosotros no hemos hecho nunca raptar a una persona porque mi gente no está capacitada para eso y menos hacerle un atentado cuando va con el coche porque va con compañeros nuestros escoltadas y podría haber un tiroteo y entonces la cosa quedaría entonces que hizo mena después de la presidenta instruir que tengo todos los oficios tengo fotografía de todos los oficios que mando a todos los juzgados le dice mena en una carta y a la fiscal oye venid os interesará nos reuniremos aquí en su vacía que tiene en el Monsei y llegaremos a un acuerdo y desde luego que llegaron a un acuerdo porque al día siguiente se paralizó todo todo se paralizó ¿qué es? algo alucinante los intocables del señor bueno fiscal mena no señor sino del fiscal todo se paralizó entonces estoy llevando toda una campaña ya llevo sesenta y pico me parece salir en el youtube si más los vídeos de este de este canal más los del canal de su sesenta y pico poniéndolos de Bordellera el macho su silencio pero también estoy trabajando porque esto va a ir a Europa bueno ya se está preparando decían algunos del chat perdón que le interrumpa con mucho gusto que se lleve a Estrasburgo bueno esa tiene que ir a parar ya me lo están preparando buena noticia me lo están preparando hasta fueron porque yo hice tres peritajes caligráficos que ya dije cómo los hice los peritajes caligráficos de una serie de sentencias que tenía contra el magistrado García Lavernia contra el magistrado Manzanares contra la librería Europa y sobre todo unos 15 o 20 también magistrados que había procesado Bena y él había hecho todo con eso hice la comparación de letras y la hice aquí en España en Francia y en Viena en Austria en Austria en Austria el Conde Pompido se dirigió a través de sus medios para paralizar lo de Austria y tengo la carta donde Conde Pompido le dice no lo he podido paralizar el peritaje ese tengo también los peritajes pero es que aparte ahora olvídense de mis peritajes que son buenos y sacando el ADN las huellas las huellas de toda la documentación porque las tengo en plástico para que se pueda sacar el ADN las huellas el peritaje caligráfico de una forma artesana pero efectiva ustedes saben que las cosas artesanas son las que saben más perfectas pues este individuo pues me me ha hizo todo todas estas carrerías me mandé una carta ahora hace un año la tengo la carta certificada con la acusa de arrestivo y firmada por Nena donde le pongo a parer en esa carta porque no me has ido a poner una denuncia chaco he asesino porque no me has ido a poner una denuncia y después la poca vergüenza que has tenido que a toda la gente a todos los magistrados que has hecho ingresar en la masonería les has hecho un informe a cada uno si era maricón si le gustaba a las magistradas de las mujeres si tenían un fulano si tenían un vengano donde tenían las cuentas corrientes tú lo querías tener todo bien atado por si alguno te se escapaba de esto como hiciste con el presidente de la sala tercera como te lo cargaste viniendo a Barcelona y como te cargaste gracias a otros magistrados en fin que podría estar dos años hablando continuamente y te dejaría por eso tú de mí no puedes hablar ni mira ni he matado a nadie ni nadie me ha puesto ninguna denuncia por cierto me han puesto una denuncia que me la dieron el otro día de una persona que hace dos años 2017 ya hace dos años entonces me tienen que notificar mi procurador es una denuncia de un juicio de faltas no se piensa que me ha puesto una denuncia no se puede bueno pero a mí nadie me ha denunciado ni he matado a nadie ni he pegado a nadie a ver si allá sacan un escrito todos los escritos que puedan salir de mí me los has provocado tú y toda tu cuadrilla en fin continuaremos más adelante esto que es operación limpieza pero quería decirle una cosa para no irnos por las ramas digo cuando uno de los fragmentos del texto dice el espíritu a mí me gustaría mencionar que esta gente no tiene ningún espíritu sino son gente muy diabólica que se venden por don dinero y don poder porque claro claro pero lo que dice la gente es odiamos a Soros pero odiamos más a la Meona a Mena le llaman la Meona aquí en el chat porque tenemos una gente muy amable que dice es que el Mena es terrorífico de terror más sus lacayos que bueno ahí están las identidades en la querella que han sido denunciados es decir son otros bueno pero ahora tú imagínate yo tengo todos los chanchullos que hacías en los juzgados cambiando sentencias y a cambio de dinero tengo los los libros de contabilidad tuyos los originales ojo tengo los originales tuyos de contabilidad porque los quisiste destruir bueno ahora tú imagínate que de las ocho mil fíjate lo que te digo ocho mil sentencias que hay de diferentes juzgados como habéis amañado las sentencias a cambio de dinero yo me dedicara a escribir a todos los que les han perjudicado el follón que se organizaría judicialmente tú sabes el follón que yo podría organizar y no lo hago porque aún tengo respeto hacia la justicia porque mira dentro del mundo de la de la elitracidad hay sinvergüenzas dentro del mundo de la carpintería hay sinvergüenzas dentro del mundo de la medicina hay sinvergüenzas y también hay sinvergüenzas dentro del mundo de la justicia por lo tanto mena no me vengas tú a mí eh enseñando mira mena eh mira tú mi historial tú fíjate una cosa que te voy te voy a contar para que no sepas yo denuncié a izquierda republicana porque se reunieron en Perpiñán con unos pajaritos de de donde está enterrada mi madre en el cementerio de Ederio en Bilbao eh bueno se reunieron y dieron mucho dinero a izquierda republicana tú y tú esto lo denuncié yo al que hoy es ministro de justicia entonces era magistrado de de una sala en Madrid mire les llevé toda la documentación y tú mandaste unos escritos tanto a interview como a a la revista esta época época eh que como se inscribieron a lo largo de lo que había hecho Royuela había mandado que se atendieran a las consecuencias porque te interesaba tapar lo de izquierda republicana tú sabes que yo tengo familiares en Rusia eh porque se los llevaron de pequeños de España se los llevaron con 6, 7 y 9 años a la Unión Soviética entonces y mis hermanos que uno es eh un alto grado del ejército soviético entonces me he puesto me puse en contacto con con mis familiares eh que están en la Unión Soviética y pretenden que tú los estás encubriendo porque has dicho que los de izquierda republicana esos que están en la cárcel que es una cosa que son presos políticos esos esos ¿cómo van a ser presos políticos? ¿tú sabes lo que quieren hacer con Cataluña? ¿vena? ¿y tú los estás apoyando? ¿y Villarejo los está apoyando? ¿eh? ¿tú sabes lo que quieren hacer? ¿tú sabes que Rusia no tiene salida en el Mediterráneo y quiere se han puesto en contacto con los separatistas catalanes para montar aquí lo mismo que tenemos aquí en Gibraltar los ingleses y los americanos y quieren montarlo aquí en Cataluña y los tontos que están apoyando al separatismo catalán como vengan los rusos aquí y y pongan sus barquitos y y esto declare que esto es una nación Cataluña ¿eh? veremos los catalanes lo que vamos a sufrir ¿eh? y soy de Gerona nacido en Gerona Mena Bueno vamos a aprovechar si no le importa para leer lo que dice la gente por ejemplo dicen que es fantástico esta unión que tenemos entre tú y yo porque ellos les gusta mucho que tú hables en otros programas y por ejemplo aquí dicen que conocí algunas de esas personas en la Casa del Español en Moscú pero también también dicen las curacas del Estado son muy efectivas lamentablemente por ejemplo no es jurista pero tiene mucha más vocación que miles de tinteros baratos y vendidos desde los países hispanos dicen eso por ejemplo también decían aquí que es espectacular lo que hablábamos y si la chiva del Supremo ya podrá estar bueno un poco lo que están diciendo y también un usuario que tiene información que dar si es así que se pueda un contacto para un correo electrónico ¿quiere añadir algo antes de que acabemos? porque ya vamos por la hora y 20 y el tiempo ha pasado muy rápido usted pregunte y yo le contestaré vale porque yo no tengo nada escrito yo lo tengo aquí memorizado algunas veces me equivocaré es una tontería ¿me entiendes? pero el 99% ha visto algunas preguntas ¿da autorización para que salgan algunos de los documentos mencionados hoy en las redes sociales? todo vale y algunos si está interesado o gente que esté interesada en hacerse con la información que se pongan en contacto con su hijo Santiago para dar el diseguro que se pongan en contacto le mandaremos vale y si alguien si lo del libro si tiene mi librito no es para hacer propaganda si lo regalaré le regalaré verá lo que es la ultra derecha aquí explico lo que es la ultra derecha bueno pues llegamos al final del programa ha sido muy interesante vamos a hacer muchísimo más también subiremos a uno de los vídeos que tiene en el canal para que la gente siga escuchando todo esto todas estas aberraciones que se han cometido durante décadas estamos hablando de 25 años nos vamos a poner 30 y quien tenga alguna pregunta para el señor don Alberto Rodríguez Fernández que nos la haga llegar y se lo pasaremos al apartado de correos de Gmail para que puedan responder ellos amablemente pues lo dicho gracias por haber estado seguimos haciendo justicia creo que a estos matones les quedan 4 telediarios porque son unos matones ellos no nosotros yo soy el mensajero pero tú eres el pergonero de Mena y bueno pues algo más que quiero añadir ya para los oyentes solamente pido dos cosas si quieren tenerme callado si no hasta la hora de mi muerte no pararé solamente pido dos cosas primero que se haga la justicia sobre el asesinato de mi hijo he dado los nombres y todo al juzgado 17 de instrucción de Barcelona y el único que he conseguido es el más absoluto silencio lo he repartido en todos los juzgados de Cataluña y he conseguido el más absoluto silencio y que se haga un nuevo juicio de dos juicios de falta fíjese lo que le digo juicios de falta que cometió mi hijo y lo condenó el Mena a diez años para tenerme a mí atado ¿eh? esto no hay derecho porque usted sabe lo que es una persona diez años en la cárcel un chico que es físico porque si quiere puede puede tirar el título de él que es físico y porque tenga mis ideas que lo haya machacado de esta forma porque se llame Royola que lo haya machacado de esta forma ¿eh? ya me arruinaste exponiéndome una denuncia de Hacienda porque me pusiste ocho denuncias haciendo moneda ocho denuncias te las haré se las hagan al cabo de diez años pero unas no pude ganarlas y las tuve que pagar ¿eh? sabiendo que tenía yo toda la razón del mundo porque me lo dijeron los mismos de Hacienda y si no me hagan que hable del personal de Hacienda ¿eh? porque si no puedo sacar para otro programa a mí me gustaría decir lo siguiente que hay gente que ataca este canal por defender la verdad o sea sobre todo con gente que ha investigado ahora mismo estamos aquí desvelando esta investigación pero porque a causa de la muerte de su hijo Javier ha estado durante años y sigue estando y o sea machacando a esta gente porque le han hecho la vida imposible tanto a ti como a su familia ahora mi pregunta es ¿dónde están los periodistas que cobran de nuestros impuestos y perdóname que lo diga que no han dicho ni un muad del Antonio Herrero ¿qué? ¿qué está pasando? el asesinato de Herrero fue en Marbella yo lo llevé a a COPE a la COPE con carta certificada están callados como como ¿qué pasa? ¿qué queréis que saque yo algo? ¿eh? algo de lo que Mena tiene ¿qué queréis que saque algo de los de la COPE? y también el PP ¿cómo es que estáis tan calladitos? ¿eh? y también los ciudadanos ¿por qué estáis tan callados? y también los de Vox ¿por qué estáis tan callados? ante 1117 asesinatos que es indignante y también gente del PSOE que son maravillosos ¿eh? y que defienden la integridad de España ¿por qué no? bueno increíble bueno pero hay que decir algo vamos a hacer justicia toda la gente que haga difusión de estos vídeos que se los descarguen y se los envíen a todos los medios que el Estado hace su su subvención por lo dicho nos despedimos quedamos para otra ocasión y seguimos haciendo periodismo del auténtico esto es periodismo y no lo que nos cuentan en la atención buenas noches gracias don Alberto y pasamos a otra tanda y no lo que nos cuentan